surgió la idea, en principio era para, se planteó para socios únicamente entonces iba a ser un grupo reducido de 30 personas, 40 a lo sumo luego a mi se me ocurrió, por qué no abrirla al público en general y esto es lo llamativo, porque es primera vez en los 135 años de historia que tiene el club que abriría sus puertas para una fiesta de estas características y para el público en general Bien, y es una fiesta de primavera, falta una semana nada más para la primavera, para el 21 de septiembre pero incluso si lo vamos a festejar antes Exacto, la idea es recibir la primavera con una fiesta con la mejor música de todos los tiempos Bien, y cómo fue esta decisión de decir, bueno, y cómo fue tomada por los miembros, por los socios de decir, bueno, abrimos las puertas del club social, como decíamos, la primera vez que se haría de forma pública No sé, con mucho entusiasmo realmente, les gustó mucho la idea, la propuesta así que, de parte de los socios, ha habido mucha aceptación Había muchas ganas de que esto suceda Sí, totalmente Y para todos aquellos que están en sus casas en este momento, como decir bueno, el club social, alguna vez alguno ha compartido un evento un evento social, ¿no? Un casamiento, un cumpleaños de 15 Recordemos que el club social está frente a la Plaza 25, ¿no? El punto cero de la provincia en Río Avia 68 Este Y la verdad que es una linda iniciativa, considero, porque como lo dijo él en 135 años es la primera vez que abre sus puertas para todo público, ¿no? No para solamente los socios o para eventos sociales específicos como quizás alguno ha podido ir a compartir Y otro dato importante de este lugar que aquel que no haya tenido la oportunidad de conocerlo lo invito a que lo haga que aproveche esta iniciativa, este evento este próximo sábado 16 de septiembre para ir y conocer, porque es uno de los lugares icónicos que tiene la provincia de San Juan Es la segunda institución más antigua de la provincia Ha pasado terremotos Uno puede observar, uno cuando ingresa al lugar los detalles arquitectónicos que tiene el lugar Realmente es una obra maestra Así que el salón donde se va a realizar la fiesta es uno de los mejores salones que tiene la provincia de San Juan Que, bueno, con todo un vidriado un salón sumamente hermoso Así que, bueno, más que invitados está abierto al público general No hay limitaciones de edades Es de 18, obviamente, son madores de edad Hasta la edad que quiera ir y disfrutar en familia, con pareja, con amigos y obviamente con esta gran iniciativa de que abre sus puertas con una música que le gusta a todo para todos los gustos Así que, bueno, súper invitados Totalmente Tengamos en cuenta que, como decía Gaby el salón del club tiene los adornos los apliques y las arañas toda la broncería es del año 1888 Desde su fundación El piso de parquet y todo, bueno Todo es de primera categoría Entonces, todas las personas van a estar en un ambiente distinto al acostumbrado y van a ser tratados de una manera personalizada y por personas profesionales Bien, y esto ¿Cómo se puede acceder a la fiesta? Con entrada, ¿no? Con las entradas tenemos tres puntos de venta Uno en el club propiamente dicho Después tenemos en el drag store que se encuentra kilómetro cero calle Rivadavia pasando Mendoza y en el café del país en Mitre Esquinas Armiento Bien ¿Y el precio de las entradas? Es de 2.500 pesos por persona Cada persona recibirá una copa de champán al llegar ¿Qué esperamos? Sí, obviamente Vamos a ir Algo distintivo porque para aquellos que como decía que no tienen la posibilidad de conocer bueno, porque es una muy linda oportunidad de poder ingresar y no sería el primer evento que harían puertas abiertas esto podría generar un nuevo panorama una nueva perspectiva para la gente social La idea la idea es hacerla una vez al mes o cada un tiempo prudencial Bien, bien, bien pero bueno esta apertura va a quedar no solamente va a ser para este evento Totalmente es la idea Bien, bien Así que bueno muy lindo muchas gracias entonces por la invitación Lo pueden observar justamente estamos viendo en pantalla Bueno, es una de las redes del club social la fiesta con la mejor música hay cualquier dato información que requieran donde compro las entradas me pueden guardar hay disponibilidad sí que la hay así que bueno todos invitados para ir los esperamos a ustedes obviamente y trajimos un regalo Veo que vienen con las manos vacías No podemos venir con las manos vacías Bueno, vamos a abrir en vivo lo vamos a abrir en vivo a ver qué nos han traído los chicos del club social Para todos ustedes y para también Veo que tenemos entradas Entradas pulseritas Son pulseritas gold Mirá Son doradas Ah, gold encima Bien Si me toco a la cámara Acá tenemos más Son las pulseritas con las que ustedes ingresan recordemos una vez que ustedes ingresan se les va a entregar una copa de champán para disfrutar y después ahí empieza la fiesta y lo que ustedes quieran tomar ¿no? Bien, bueno Los precios son sumamente accesibles ¿no? Los valores de tanto de las bebidas como si quieren compartir algún brunch o algo si lo pueden hacer con Ese es otro detalle El club no busca lucrar con esto No Sino solamente que las personas que vayan pasen un buen momento Bien Esa es la idea Y como decíamos que conozcan uno de los tradicionales clubes más importantes también de San Juan Claro Es así Así que todos invitados Bueno Entonces tenemos estas entradas que no van a quedar para nosotros Ni para Raúl tampoco Raúl vas a tener que comprar las entradas Sí, sí Para recibir la primavera obviamente Recién escuchaba el clima el tiempo la temperatura para lo que queda de esta semana y para el fin de semana y se vieron las temperaturas altas ¿por qué no ir a disfrutar de una noche de fiesta? Bueno Entonces quedan abiertos los mensajes justamente para poder Participar de estas entradas que tenemos Tenemos dos paredes de entradas mandando un mensaje al 124-4303-73 124-4303-73 con la palabra Club Social Club Social Club Social entonces y ya están participando por estas entradas que la vamos a sortear el día viernes ¿Cuándo es el...? El sábado El sábado ¿A qué hora? 23.30 23.30 Entonces el día viernes vamos a estar sortiando estas entradas Gol o sea Top 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 Exactamente porque no podía ser de otra manera Mensajes entonces 124-4303-73 con la palabra Club Social y están participando entonces por estas entradas que la voy a acomodar ahí un poquito Dani Ahí está Perfecto para para que se puedan ganar entonces estas entradas y disfrutar este gran evento y esta apertura hacia la gente entonces hacia todos no solamente a sus socios del Club Social chicos Esta sí Así que los esperamos todos para disfrutar un gran evento el próximo sábado 16 a partir de las 23.30 horas abiertas sus puertas pueden ir con quien quieran y recuerden que 2500 es la entrada sino participen manden su mensaje de texto ahí como decía acá mi amigo José al mensajero con la palabra Club Social así que bueno los esperamos muchísimas gracias muchas gracias y bueno lo vamos a seguir esperando para próximas invitaciones porque la verdad que es muy importante que el Club Social se pueda abrir hacia el resto de la comunidad no solamente hacia los socios pero también porque no buscar nuevos socios seguramente esa es la idea así que bueno muchas gracias a Guillermo muchas gracias a Gaby gracias a vos así que bueno participan entonces por esta centrada 124430373 nosotros nos vamos a una pausa chicos la primera en dinámica y ya volvemos y ya volvemos y ya volvemos